Y bienes desde Carlos, Pablo Olavo Para todos los que tenemos atrás de lucha, queremos un picante, apoyar al cliente Soledero Comprando el periódico de Cáfricos, como todos ustedes, con sus comunidades solederas Acá con las mejores páginas de viernes, construcciones de desandes, y parte de Soledero A ustedes, y la verdad que se hace la suerte A continuación, nosotros vamos a presentar el tema que estamos a bajar de hoy en Luquia, la vida es un éxito ¡Escucha! Y hoy no lo escuchaste, esas son las víctimas de su rita, que va a vender cosas Esas son las cúlulas de juego, con el rito de hoy ¡Deja ! ¡Y obvi interés, 360 y xid moltes, 360 y, 38, y aurarse, y oax Microfuno Y cierre de sus senadores, mueve y countedas ¡Gracias por apoyo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!